Señoras y señores El turno es para un nuevo imponente en la música típica Inicia el espectáculo en vivo Aurelio Gutiérrez ha confiado en este muchacho Aquí está él, en vivo El líder, J. Manuel Despierto el mundo, despierto el mundo Despierto el mundo, despierto el mundo Para recibir al nuevo fenómeno de la música típica Que no se siente nadie Vamos a esperar al nuevo líder Música Con el aplauso de todo el que está aquí Recibimos A J. Manuel ¿Dónde está el aplauso que se sienta? Ahí está la estrella Bendito sea Dios En tus manos Está este proyecto típico Para todos ustedes La República Dominicana y el mundo Música Saludos Llega Mujer Y él El líder de la casa Música 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 Quiero el líder Y comenzó la fiesta A vivir vencer Música 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 Comence la fiesta Ayer en la sabana Comence la fiesta Ayer en la sabana Dure quince días Con la caravana Dure quince días Con la caravana Con la caravana Dure quince días Música Música Vamos a hacer esta vaina Quineros Música Música El alcalde nuevo De arroyo sabana El alcalde nuevo De arroyo sabana Usa su revolver A media canana Usa su revolver A media canana A media canana Usa su revolver Música 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 ¡Ah! 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 Aaaaaaa... ¡Ven! Oye, negla linda, si te da la gana. Oye, negla linda. Si te da la gana. Ábrele la puerta. A la caravana. Ábrele la puerta. A la caravana. Ábrele la puerta. A la caravana. A la caravana. Ábrele la puerta. ¿Para qué? ¿Para qué entran todas las mujeres buenas? ¡Yo quiero ver el ánimo del público que se sienta! Oye Caconga La Cabecita Ay con mucho pastel Y si usted la ve Ay eso que ella tiene Y su cinturita Ay linda, bonita, suave y rosadita Rafa intenté ver Rafa y ¿sabe cómo le dije? cómo Dame 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 Dame, Dame, Dame 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 Dame, Dame, Dame royable A que respete Rafael Vido Hay que levantar otro a un perro ¡Pero! ¡Pero! ¡Oye como se dice la corruina! ¡Dame, dame, dame! ¡Y sigue el líder! ¡Eche el menú! ¡Rap Entertainment! ¡Puntones! ¡No me vengues tú con tus cuentos tristes! ¡No me vengues tú con tus cuentos tristes! Hay que yo no estoy conforme con lo que me hiciste Hay que yo no estoy conforme con lo que me hiciste Hay que yo no estoy conforme con lo que me hiciste Yo no estoy conforme Y un chico rin De oculto A neudo y paulino Ciborro A ti hay que seré, te quemo la obligación A ti hay que seré, te quemo la obligación A que se te ve los ojos, la mala intención A que se te ve los ojos, la mala intención A que se te ve los ojos ¿Por qué? Por tu hermano Alberti J. Manuel Sonando el líder J. Manuel El acordeón del presente Y el futuro Rafael vino que yo no estoy consciente Rafael vino que yo no estoy consciente A que lo que uno más quiere Es el que más siente A que lo que uno más quiere Es el que más siente Ay, es el que más siente El que uno más quiere Quiero que uno más quiere Cabe Quiero que uno más quiere Quiero que uno más quiere A que uno más quiere Música A mi amigo Pepe que yo le tengo pena A mi amigo Pepe que yo le tengo pena Hay que le gusta la rubia para su condena Hay que le gusta la rubia para su condena Hay para su condena le gusta la rubia Bebé Danilo Gómez Morro Alberti De De Gante Estudio Voy al guayito Voy a la monguri, voy a Llega Gómez Oye que bajo Fuerte el aplauso Eso, gracias Muchísimas gracias Muy buena noche para todos Para mi es más un placer Estar compartiendo con todos ustedes Estoy más que satisfecho De verdad no tengo palabras para expresar De verdad Para mi Wow Gracias a todos Por 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 haberme acompañado esta noche Esta noche Mi debut oficial Muchísimas gracias También gracias a Papito Dios Que nos permite estar aquí También a Aurelio López Gracias por haber confiado en mi Desde mi principio En mi carrera También a mi madre Juana López Que nunca me ha dejado solo Siempre ha estado ahí conmigo También a Claudio Espinal El hombre que Me crió Y todavía me sigue criando Que fue el que me regaló Mi primera tamborita Para empezar Esto de la música típica Gracias a todos Espero que se sientan bien Esta fiesta Está en manos de Dios Y nosotros confiamos en Dios Y con Dios Todo se puede Seguimos merengueando Bueno Edwin Yo quiero que Todos que se hayan enamorado Alguna vez Que me haga una bulla Pero verdad Excelente Bueno José Pina Cuando usted se ha oficiado Usted le dice así Quiero decirte hoy Lo importante que eres para mi Te agradezco la dicha De vivir Mis días junto a ti Que si no Que si no endulzo Mi vida con tus labios Que si no bebo Del maldante de tu amor Que si no tengo La armonía de tu sonrisa Honestamente Yo pierdo la alegría Que tú me tienes Ilusionado Se me nota Que me tienes enamorado Tengo motivos Tengo motivos Para estar a tu lado Por eso te digo que te amo Y que te extraño Y que te extraño Cuando estás lejos Y si te llamo Es para escuchar tu voz Y decirte que te quiero Con sentimiento Y yo quiero ver Todo el que está gozando Con la mano para arriba La mano para arriba 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 Un tonel Todas tus tentativas y amor Verán la certeza de saber Que después de ti no voy a amar a otra mujer Que tú me tienes ilusionado Se me nota que me tienes enamorado Tengo motivos para estar a tu lado Por eso te digo que te amo Y que te extraño cuando estás lejos Y si te llamo es para escuchar tu voz Y decirte que te quiero Vuelve mi amor Me espero mi corazón Vuelve mi amor Me espero mi corazón Vuelve mi amor Me espero mi corazón Agente Villa Isabela ¡A bulla! Bueno Luis Manuel ¡Eso! ¡Y el aplauso, el aplauso caramba! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Buenos madrid! Juliana, mala agradecida Juliana, mala agradecida Hay que sin tener conciencia, vámonos de día Hay que sin tener conciencia, vámonos de día Ay hombre, vámonos de día Hay que después Dios nomás, vámonos de día Juliana, no me digas nada Juliana, no me digas nada Hay que sin tener conciencia, vámonos de día Hay que sin tener conciencia, vámonos de día Juliana, mala agradecida Y no me digas nada Juliana, mala agradecida 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 ¡Vamos! ¡Vamos!